Último Minuto, RCN Mucha atención en diálogo con Noticias RCN, el actual presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, le confirmó a Noticias RCN que en el caso de Jesús Santrich habrá silla vacía y esta curul no será reemplazada. Estas fueron las declaraciones que dio hace pocos minutos ante nuestras cámaras. Tenemos la información oficial ya en la Cámara de Representantes sobre la situación jurídica del señor Jesús Santrich. Se dará aplicación al artículo 134 de la silla vacía en ese caso en particular. No habrá más reemplazo de ninguna de la curul del señor Santrich.